El régimen sandinista rechaza e intenta desacreditar el informe presentado por el GREN en el 57º periodo de sesiones del Consejo Nacional de Derechos Humanos. La dictadura Ortega Murillo cada vez es más desnudada en sus graves violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad en Nicaragua, tal y como lo expuso el más reciente informe del Grupo de Expertos de Derechos Humanos sobre Nicaragua. El presidente del GREN, Michael Simon, expuso que se continúan las detenciones arbitrarias, torturas y malos tratos, también la instrumentalización del derecho penal para eliminar cualquier oposición real, potencial o percibida como tal. Hoy por hoy, Nicaragua no cumple ni con el más mínimo estándar razonable de independencia judicial. Se instrumentaliza cada vez más el Estado en su conjunto, incluso con el apoyo de elementos para estatales. Al presente, hemos identificado al menos 66 personas en los niveles medio y superiores del aparato organizado de poder bajo el mando de los gobernantes de Nicaragua. Ante esto, el régimen sandinista, a través de su procuradora general, Puente Morales, rechazó dicho informe, señalando que en dicho reporte solo hay información manipulada y distorsionada. Señores del denominado Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua, el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional no acepta ni aceptará ningún reporte ni informe de ningún grupo de expertos creado para supuestamente dar seguimiento a los derechos humanos en nuestro país.